Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, no, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más Ni que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no, 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 no Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz Y resulta que tú no estás aquí Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que el amor no le importa a quién sabe más Ni que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no, 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 no Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz Y resulta que tú no estás aquí No te apartes de mí, no tiene nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no te apartes de mí, no, 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 no No te apartes de mí, no te apartes de mí